Una tremenda presentación musical para que sigamos bailando y gozando estos lunes espectaculares de salsa gorda y timba. Continuación, un tema musical clásico de la salsa lanzado por el Manos Duras Ray Barretto de la época de los 70's también. Y esto es precisamente, así se hace llamar este gran artista, Juan Llanos, el indestructible de la salsa. ¡Fuerda un aplauso! ¡Fuerda un aplauso! ¡Fuerda un aplauso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!